Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada en mi sentir Porque siempre quiero más de ti Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no rompes, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te pierdas con las noches entre historias Que nunca tiene final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada en mi sentir Aunque me haces mal yo te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Y si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Te pierdas con las noches entre historias Que nunca viene final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Te pierdas con las noches entre historias Que nunca viene final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar 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 ¡Gracias!